Hola, soy Diana Pierre, soy nutrióloga certificada y hoy me gustaría hablarles acerca de la dieta adecuada para los niños y jóvenes con síndrome de Down. El mayor riesgo que tienen las personas con síndrome de Down es el de padecer sobrepeso y obesidad y esto se da porque sus metabolismo son más lentos y depositan mayores cantidades de grasa y muchas veces sus consumos son excesivos más allá de lo que necesitan. Entonces para prevenir estos problemas y para generar una mejor calidad de vida existen ciertas recomendaciones que me gustaría darles para personas con síndrome de Down. La primera recomendación sería iniciar unos hábitos adecuados temprano en la vida, no esperar a que se presente el problema para que se den estos hábitos porque muchas veces es más difícil cambiar algo que generar una nueva cultura o un nuevo hábito. Lo primero que yo sugeriría sería utilizar tres grupos de alimentos en cada una de las comidas, el grupo de los cereales, el grupo de las frutas y verduras y el grupo de las proteínas. En el grupo de los cereales hay que preferir alimentos integrales. Para saber más sobre los tres grupos de alimentos ve el video de nutrición autismo. En el uso de líquidos muchos pacientes con síndrome de Down se les olvida consumir líquidos. Se debe de promover el consumo de líquidos principalmente de agua simple porque muchos empiezan a tomar refrescos y eso es malo porque el refresco también promueve la obesidad y también hay que cuidar los jugos. Los jugos aunque sean naturales tienen una concentración muy elevada de azúcar y no llenan. Entonces la fruta es mejor consumirla entera. Una cosa importante es disminuir el consumo de azúcares simples en general porque las personas con síndrome de Down se van mucho por el placer. Entonces si consumen mucho azúcar esto es muy placentero y quieren más y más y más. Entonces el no promover el consumo de productos azucarados es bastante bueno. También hay que disminuir el tamaño en las porciones, porciones más pequeñas para que no consuman demasiados alimentos. Segurar que mantengan una actividad física constante. La actividad física es muy importante. No necesita hacer algo muy estructurado ni necesita hacer algo muy profesional. Caminar está bien. Muchas personas con síndrome de Down les gusta muchísimo bailar. Entonces pueden bailar o pueden hacer cualquier tipo de actividad. No importa que sean buenos, importa que la practiquen. Y con esto que vamos a lograr un mejor estado de nutrición, un mejor estado de salud, la prevención de enfermedades y mejor calidad de vida. Entonces son pequeñas cosas que podemos hacer, iniciarlas temprano en la vida y con esto vamos a garantizar la mejor dieta posible para los pacientes con síndrome de Down. Muchas gracias.